hola bienvenido a este nuevo vídeo tutorial del fablo de la universidad del paraíso soy cristobal y hoy vamos a presentar una nueva serie de ejercicios de modelado 3d non-shape esta vez con la temática de revolución primero igual que en el ejercicio anterior entender qué es lo que estamos hablando por revolución dentro de lo que vendría siendo la técnica del modelado 3d revolución se entiende como una técnica en donde un perfil de dos dimensiones o sección gira en torno a un eje de tal manera que se crea una continuidad de perfiles en tercera dimensión cómo se traduce esto tenemos la imagen acá a la derecha la imagen de arriba es animación muestra tenemos un círculo que vendría siendo un perfil cerrado el cual gira o rota en torno al eje central que vendría siendo la línea amarilla que define el eje z y ahí se generaría esta especie de volumen que digamos le quede una dona ahí abajo tenemos un perfil abierto que también se le define una línea de eje que vendría siendo en este caso también centrada y cuando el perfil genera la revolución o sea que gira en torno a este eje se generaría el volumen que en este caso es una jarra entonces ¿qué es lo interesante de esto? que el comando revolución dentro de lo que vendría siendo el modelado 3d nos permite generar este tipo de objetos que tienen una línea centro ¿cierto? nos permite generar objetos así como podamos ver dos casos que uno sería la dona y otro sería el jarrón bueno ya estamos acá en la interfaz de on shape si recuerdan acá para empezar a crear un nuevo archivo estamos acá en el botón azul crear nuevo documento le damos en este caso dona el nombre el ejercicio que vamos a realizar con revolución entonces si recuerdan cómo utilizar los planos en este caso vamos a utilizar dos que sería nuestro plano frontal y nuestro plano derecho no vamos a utilizar el superior en este caso entonces este plano acá lo vamos a ocultar nos vamos a posicionar primeramente en el plano frontal vamos a hacer un sketch pinchamos el plano frontal después nos vamos acá para verlo de frente y vamos a dibujar acá un círculo que va a referenciarse desde el centro pero no van a ser desde el centro le vamos a dar una distancia vamos a dibujar acá un círculo entonces al círculo le vamos a dar una dimensión recuerden con el comando cota o dimension cuenta en milímetros acuérdense que estamos trabajando en milímetros y también yo puedo referenciar esto es nuevo un centro y un punto de referencia en este caso al origen y le vamos a dar una distancia de 45 de separación luego lo otro que necesitaríamos sería otro punto de referencia que sería nuestra línea de eje ¿cierto? en este caso para hacer eso podemos dibujar acá una línea que pueden hacer desde el centro o referenciar desde el centro no importa vamos a dibujarla así que sea una línea en este caso de tipo vertical y una cosa que es muy interesante hacer con la línea es que si se dan cuenta y hago clic con el botón derecho ya me empiezan a aparecer ciertas opciones de distintos comandos que puedo utilizar con esto pero en este caso lo que me interesaría sería para que vieran el comando rotar y ver como se visualiza esto vamos a ignorar el plano derecho un momento tenemos acá nuestros dos componentes tenemos acá la línea que vendría siendo nuestro eje y el círculo que vendría siendo nuestro perfil para la revolución entonces ¿qué es lo que vamos a hacer acá? primero quiero corroborar si es que acá estaría la opción una cosa nueva interesante dentro del mundo del modelado es que nosotros cuando dibujamos bocet o sketch llámenlo como quieran tenemos dos opciones tenemos una que dibujar elementos que van a ser para la construcción como por ejemplo el círculo que en este caso va a conformar parte de la construcción de nuestro volumen y tenemos elementos de dibujo para referenciar ¿qué es para referenciar? por ejemplo en este caso esta línea yo no voy a utilizar la línea para generar en sí el volumen sino para referenciar cuál va a ser el eje de rotación en este caso yo hago clic con el botón derecho y si le pincho encima a esta parte que dice construcción si se dan cuenta la línea se convierte en una línea discontinua ¿y qué significa que sea una línea discontinua? que al momento de yo crear un objeto solo va a considerar los perfiles que tengan línea continua ¿se dan cuenta? yo también podría pinchar el círculo ponerle aquí para la construcción y que haga línea discontinua si lo fuera a utilizar para una referencia si le vuelvo a apretar construcción desaparece la línea discontinua y vuelve a ser un objeto apto para generar una figura un volumen entonces dicho eso apretamos acá revolución primero nos pide dos cosas las caras o los segmentos o el perfil más bien dicho que va a ser revolucionado que va a ser este círculo y luego nos pide el eje de revolución axis se llama en inglés en este caso sería nuestra línea pinchamos y si se dan cuenta ahí ya empieza a aparecer nuestro volumen ¿qué es lo que pasa acá? que yo puedo modificar esto para un tema visual ahí si quieren más o menos transparente para ver si están trabajando con más de algún sóleo o ver cómo se puede apreciar más el perfil no sé si pueden apreciar bien ahí el perfil circular y ahí cómo se genera el volumen y lo otro es que acá se podría decir si es que yo quiero que la revolución sea completa o parcial si por ejemplo quisiera darle una x antegrado por ejemplo quisiera que fuera la mitad de eso ¿cierto? 180 y ahí sería la mitad por ejemplo si estuviéramos desarrollando un mango pero en este caso como lo queremos completado basta con ponerle full para que sea la revolución en los 360 grados y le damos click a ok verde validar y ahí tendríamos generado nuestro modelo apagamos ahí para ver cómo se visualiza esto otra cosa que es interesante hacer para estos casos es hacer entender que por ejemplo porque es importante la distancia que generamos recién entre la línea y el círculo porque si yo me vuelvo acá le pongo click con el botón derecho como vieron acá le puse editar y yo cambiar a esta distancia por ejemplo 70 ¿cierto? le voy a validar se dan cuenta la dona cambia cambia su volumen cambia la dimensión porque claramente la distancia entre el centro y el círculo es mayor también la claridad es que si yo también podría quizá acá editar el diámetro de la dona hacerlo menor por ejemplo 20 le puse click ok se dan cuenta o sea uno puede ir modificando el archivo es otra cosa interesante dentro de lo que es el diseño paramétrico que yo una vez que tengo ya creadas las condiciones básicas para mi figura yo puedo ir modificando los parámetros las dimensiones en este caso en particular los números para poder ir modificando el resultado que obtengo entonces dicho eso ahí estaría ya el primer ejercicio que sería la dona nos vamos acá a on shape para volver al menú ahí se carga de nuevo la parte online y creamos un nuevo documento en este caso vamos a hacer una vasija esperamos que cargue y nuevamente la vasija en este caso a veces vamos a utilizar un puro plano el frontal en este caso me acomoda entonces como lo vamos a hacer muy parecido al ejercicio anterior vamos a hacer un sketch encima del plano frontal nos vamos a poner de frente el sketch y acá que me interesa primero acá me interesa más la línea más que el perfil encuentro que es más importante la línea si se dan cuenta si me acerco al círculo del centro a ese punto y lo referencio puedo extenderme y no tener que nacer necesariamente desde el origen sino que puedo partir desde acá y luego si quiero puedo bajar aprieto escape si no necesito dibujar nada más si sigo haciendo clics podría continuar creando la figura en este caso le doy una dimensión vamos a darle una altura de 100 milímetros y otra cosa que sería interesante por ejemplo sería ver acá si yo puedo darle la distancia acá porque otra cosa que es importante por ejemplo si me dicen oye pero quiero que esté centrada quiero asegurarme que esté centrada la línea se dan cuenta si la línea mide 100 la mitad 50 acá hay 47 punto X no nos sirve entonces yo quiero que sea exactamente al medio le doy ahí 50 y ahí me aseguro que la línea si se dan cuenta se aparece en los puntos azules porque está completamente definida y ahí sabemos que la línea está correctamente centrada y recordar que en este caso esta línea también es un punto de referencia un eje entonces la vamos a apretar construcción ahí queda una línea discontinua ahora bien para el otro para la figura del jarrón vamos a utilizar otro tipo de línea que se llama la spline la spline la diferencia de las líneas es que no es una recta sino que es un conjunto de curva definida si se dan cuenta si vamos a hacer un poco a mano alza como se dibuja la spline lo que me interesa es llegar hasta este punto alineado con ese punto de arriba si se dan cuenta si yo me acerco al punto y lo extiendo hacia la izquierda genero una proyección de esto entonces le doy click y ese punto yo sé que está alineado con este una forma de generar mejores referencias geométricas lo interesante que tiene el spline si apretamos escape es que yo esto se llaman los puntos de control yo puedo tomar esto y irlos modificando por ejemplo tomo este de acá y va cambiando la curvatura si se dan cuenta ahí les vamos a dar una forma personalizada lo importante es que nazca acá desde la base que se mantenga esta parte horizontal acá y que llegue hasta acá arriba y sea coincidente con este punto si se dan cuenta acá cuando pongo encima me aparece dos simbologías que vendría siendo que existe ese símbolo significa coincidente que uno lo puede ver acá que es una forma de referenciar que este punto y este punto coinciden en esta misma línea de horizonte y también que hay una referencia de horizontalidad o sea que si yo trazo una línea hasta acá esto es una recta en la horizontal ahora dicho eso de nuevo vamos a agregar el comando revolución entonces tomamos acá revolución tenemos elegido nuestro perfil y faltaría nuestro y ahí es como quedaría el jarrón hay un pequeño detalle porque cuando lo intenté pinchar al principio vámonos para atrás control z porque cuando lo intenté pinchar al principio se dan cuenta no me dejaba seleccionar esto que es lo que pasó acá en este momento yo tengo un perfil abierto cierto cuando yo tengo un perfil abierto eso no es válido para generar un sólido en este caso entonces tengo dos opciones o cierro el perfil que tendría que generar el dibujo acá cierre la línea en un momento lo vamos a hacer o si no elijo superficie porque la superficie que vendría siendo así como la cáscara del volumen pero sin ser un sólido si me permite seleccionar un perfil abierto entonces por eso ahí se me habilita la opción para elegir el perfil y el eje aquí pinchamos seleccionamos el eje y se genera el volumen si nos vamos a sólido esto es operación sin valía entonces como lo podemos hacer digamos que queríamos el jarrón sólido ponemos editar acá y tendría que cerrar este perfil con esa línea ahí entonces vamos a darle ok vamos a hacer revolución y de nuevo nuevamente no nos permite generar el jarrón y en este caso es porque si se recuerdan les dije que este perfil no va a ser considerado para generar volúmenes sino que va a ser solo de referencia entonces si yo quisiera efectivamente generar este jarrón lo que tengo que hacer sería editar acá el perfil venir acá clic derecho construcción y se dan cuenta dejarlo en una línea continua y ahí esto se volvió gris ¿por qué? porque ahora esto es un perfil cerrado pongamos control z ven perfil abierto perfil cerrado ¿qué es lo que ganamos con esto? que ahora queda un perfil cerrado efectivamente si yo voy al comando revolución tenemos este perfil y yo puedo tomar esta misma línea como parte de el sólido que vamos a revolucionar en este caso ahora si nos permite hacerlo como un sólido le damos clic a enter para avaliar esto vendría siendo como algunas de las consideraciones de diseño que hay que tener al momento de generar estas distintas geometrías es bueno ir mostrando los errores que pueden ir sucediendo porque siempre nos van a ir sucediendo esa duda y entender que los programas y las cosas son obedientes pero en ningún caso son inteligentes por ende si nosotros no les damos la información correcta y exacta que nos solicitan para poder generar estos volúmenes eso no va a suceder entonces dicho eso ahora podemos empezar acá a jugar ya más con la forma podemos empezar a modificar un poco estas curvas por ejemplo bajar un poco esto mover un poco esto de acá y generamos otro tipo de geometría manteniendo el mismo diseño que hayamos que hayamos realizado del dibujo de esta línea de acá le damos clic a avaliar y se dan cuenta como cambia nuestro diseño sería la forma en como tú puedes ir generando este tipo de volúmenes dentro del espacio y otra cosa que me gustaría para finalizar porque una pregunta que podría surgir acá es decir ok tengo el jarrón pero lo quiero vaciar en el fondo quisiera por ejemplo ocupar esto para la impresión 3D y quisiera hacerme un jarrón para poner agua una flor etc y quiero vaciarlo en estos momentos porque necesito que sea un solio la superficie que hicimos delante no nos servía porque esa no tenía espesor entonces efectivamente si ya tenemos el solio y quisiéramos generar este jarrón así como corresponde le vamos a enseñar un nuevo comando acá que se llamaría Shell que Shell vendría siendo cáscara o también se conoce en español como vaciar que lo que hace es seleccionar una cara plana de un objeto y va a vaciar manteniendo un espesor constante en este caso 2.5 milímetros lo que viene por defecto en el software lo pinchamos y si se dan cuenta nuestra figura se vació ahí si la vamos transparentando no se si se alcanza a apreciar un poco más el comando ahí se alcanza a apreciar más el comando y ahí tendríamos ya el jarrón vaciado así es como se vería un objeto un volumen vamos a desactivar acá nuestro plano para poder visualizarlo de mejor manera y así es como terminaríamos haciendo un objeto que ya estaría en condiciones de eventualmente trabajarlo para impresión 3D o algún tipo de manufactura si quisiéramos sacar alguna información más detallada para poder fabricarlo nosotros mismos entonces resumiendo este sería el comando que nos permite generar todo tipo de figuras que se base su lógica constructiva en torno a un eje en base a un eje en el cual la figura gire gire x cantidad de grados para poder generar su volumen espero que haya quedado claro con esta clase ilustrativa de cómo se ocupa el comando revolución y nos estaremos viendo en otra ocasión para seguir subiendo más videos con los distintos comandos de cómo seguir construyendo cosas aquí en modelado 3D muchas gracias 2D 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 3D 3D